Todo se encuentra listo para que en el mes de julio inicie con la construcción de la nueva casa hogar Chiria, esto luego de contar con las especificaciones del proyecto y haber obtenido un predio en el ejido San Bartolo, por lo que la directora de esta fundación, Mitzi Rivera, señaló que será en ese lugar donde estarán las nuevas instalaciones y en donde brindarán sus servicios a los niños que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Así es, bueno realmente lo que estamos haciendo es trabajando en la presentación del proyecto arquitectónico, estamos trabajando de la mano con un arquitecto paisajista, con un urbanista que se integraron al equipo de casa hogar Chiria y ellos están trabajando toda la proyección que se va a hacer aquí en San Bartolo y se está planeando presentar en el mes de julio a toda la comunidad de San Bartolo, pero también a todo lo que es Tuxtepec en la Casa de la Cultura, ya el proyecto final de lo que va a ser casa hogar Chiria. A pesar de que no cuentan con instalaciones propias actualmente, explicó que continúa trabajando en atención a las víctimas, a lo que resaltó que momentáneamente se encuentran ubicados en la colonia Mari Eugenia, donde se encuentran 12 menores que están siendo atendidos. Además de las terapias psicológicas, también se involucran en programas educativos, en donde acuden 72 menores para continuar con su plan de estudios. En torno a las distintas versiones por su salida del anterior domicilio, aclaró que decidieron salirse porque buscaban expandirse, debido a la cantidad de personas que llegaban a ese lugar, y resaltó que no hubo ningún conflicto con la empresa gasolinera que llegó a establecerse en esa zona, sino que decidieron optar por un nuevo proyecto para mejorar la atención a las víctimas. Realmente para nosotros nunca tuvimos algún problema como tal, nosotros nunca hicimos algún movimiento, como siempre lo hablamos, nosotros velamos por los niños, no nos interesa ningún otro asunto más que nuestros niños. Siempre hubo esta información, como que nosotros estábamos peleando algo, pero realmente nunca peleamos nada nosotros. Nosotros vamos a pelear por nuestros niños y lo que más peleamos es el poder tener la economía para poder ayudarlos, para poder alimentarlos, para poder darles educación. Realmente este ha sido siempre nuestro objetivo, velar por ellos. Por otro lado, lamentó que el índice de violencia intrafamiliar continúe en aumento en la región. Abundó que por el momento no están recibiendo a las víctimas por el espacio reducido en que se encuentran actualmente, y reiteró que hasta que estén listas las nuevas instalaciones, volverán a brindar la atención a todos los que han sufrido algún tipo de violencia. Realmente no han bajado los índices, pero nosotros no contamos con las instalaciones para atender más niños. Esa es la idea y el plan de poder mudarnos aquí a San Bartolo. Nosotros vamos a tener un modelo de atención a través de casas. Realmente, si alguna vez visitaron la casa hogar en las instalaciones anteriores, era un albergue, usted entraba y parecía escuela. Pero ahora vamos a trabajar a través de un modelo familiar, es decir, que va a haber casitas, como una pequeña comunidad en donde atendemos a nuestros niños y vamos a tener capacidad para 80 niños. Por último, señaló que la cuenca del Papaluapan se encuentra en el segundo lugar a nivel estatal, con más registros de violencia doméstica, y detalló que a nivel nacional, Oaxaca se encuentra en cuarto lugar por maltrato infantil, en segundo lugar en rezago educativo y en tercer lugar en pobreza. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.